Acá les presento una potranca de dos años recién cumplidos, cuarto de milla pura registrada, línea trabajo. Una potranca muy linda de cabeza, correcta de aplomos. Se encuentra en Dolores, provincia de Buenos Aires. Que en este momento tiene 1,45 de alzada. Genética de caballo manso, ya he vendido ejemplares de esta cabaña. Y son crías de caballo manso. RP 38. A continuación se las muestro en detalle. Acá les presento una potranca, cuarto de milla pura registrada, que sale a venta. Esta potranca es nacida el 8 de mayo del 2017. Tiene dos años recién cumplidos. RP 38. Esta potranca es línea trabajo. Se encuentra en Dolores, provincia de Buenos Aires. Se llama Caeiro Agapanto. Ahora les voy a mostrar los datos del padre y de la madre. Son los dos de línea trabajo, Jorge, ¿no es cierto? Tanto la madre como el padre. Una potranca que está palenqueada, nada más. Las crías que he vendido de esta cabaña son cría de caballo manso. Ahí vamos a mostrar los aplomos. Una potranca linda de cogote, linda de cabeza, de muy buen pecho, de muy buena estructura. En este momento tiene 1,45 de alzada, con estos dos años recién cumplidos. Todavía es para esperarla un poco más para que entre en toma. Así se puede seguir desarrollando. Ahí pueden ver, 0,38, el RP. ¿Querés caminarla, Juan, un cachito? Bien, ven que está palenqueadita. El nombre del padre, S-P-N-S-N-E-I-D-E-R-S-O-M. Perdón por la pronunciación, ¿eh? Y la madre, bueno, mejor les voy a mostrar el papel porque yo no soy la que tengo mejor pronunciación en inglés. RP, 38, ahí tienen la fecha de nacimiento. Número de registro de la asociación. Nombre del padre. Mi nombre de la madre. Ahí tienen todos los datos. Ahí la soltamos, así podemos mostrar los movimientos. Másg animate 2, 1, 1, 1, 1, priminio. Vamos a dar un vistazo a los datos. Y simplemente nosgelando. Y vamos a dar un vistazo a 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y vamos a dar un vistazo a misbrae. Y vamos a dar un vistazo a sus movimientos. Esta filmación está hecha el 4 de junio del 2019 Es de Valeria de www.losequinos.com Se comunican al teléfono en pantalla La pueden venir a ver cuando quieran Una lluvia que se entrega con la transferencia Con todos los papeles de registro y transferencia Firmada Para que le sirva como madre inclusive Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!